Música Hermanos, primeramente le doy gracias a Dios, al Padre y al Espíritu Santo por este privilegio y también a mi pasora y mi líder esta bien. Hermanos, vamos en 2 Timoteo 2.22 Aleluya, gloria de Dios, Padre, gracia, Padre en el nombre de Jesús, Padre, Aleluya Si lo tienen, di un fuerte amén, hermanos Si lo tienen, di un fuerte amén, hermanos Amén Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Huyen también de las pasiones juveniles y sigan la justicia, la fe, el amor y la paz con los de un corazón limpio y mojan al Señor Hermanos, vamos a parar por esta palabra Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Padre Te doy gracias que aquí estoy yo en tu presencia, Padre Te doy gracias, Padre, para los días más de gozo y de alegría En el paso, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Aleluya, Padre, yo te pido, Padre Que hoy yo no voy a predicar aquí, pero tú vas a predicar en medio de mí, Padre En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre ¿Y qué es ese tema? Amén, pero ¿cómo vamos a huir si no sabemos qué son pasiones juveniles? ¿Ustedes saben qué son pasiones juveniles? Bueno, ya sabemos, pero solo 100% ahí Hermanos, Padre, punto número uno ¿Quién son los pasiones juveniles y por qué nosotros necesitamos huir de esas pasiones? Primeramente, estos cuatro pasiones juveniles yo siento en el corazón que ataca mucho El sexo, el alcohol, la droga y las fiestas del mundo Esto ataca mucho Porque mira, al principio yo sé que hay jóvenes que dicen Ay, que esto es maravilloso Ay, que esto es muy bueno, mira, que yo quiero hacer esto más Pero al final, después aquí sentimos ¿Sentimos alegría o sentimos que aquí ya no queremos vivir? Porque yo sé, hermano, que a veces podemos sentir que el mundo, hay un gozo temporal en el mundo Que podemos sentir, ay, que este gozo es bueno, pero al final tiene las consecuencias malas Hermano, le voy a pensar algo ahí, hermano Yo, porque yo tengo confianza, yo lo siento Si yo no me voy aquí sin decir eso, yo no voy a hacer alegría Yo he pecado, yo como cualquier humano Cuando yo estaba creciendo, yo he pecado Le voy a decir eso Yo, el demonio, hermano, el demonio te pone la fría Esa cosa, por alegría, ni le puedo decir eso, hermano Ese me ha atacado mucho Ha atacado Al principio lo voy a decir en mi experiencia A mí al principio, no voy a insistir A mí, yo sentía el gozo temporal Pero después, al final, hermano, ese Tenía un desastre Yo, yo sentía, ay, que para qué, para qué vivo yo en Dios Ese gozo no me gusta Ese paz yo no sentía Yo sentía, para qué Entonces, ¿para qué yo quiero estar aquí yo si yo no siento ese paz? Porque ese paz de Dios se fue Pero también el paz de Dios se me fue también Pero hermano, damos gloria a Dios Porque ese ya se fue Ese en mí ya se fue Y hoy no se tocó Hoy no se tocó Porque Dios me ha cambiado Dios me ha quitado eso Porque el mundo El mundo no te puede ayudar El mundo es lo que te ofrezca No te puede ayudar Y jóvenes, huye de lo que te ofrezca el mundo Porque te lo voy a decir Ay, niños, hay jóvenes En tu clase que dices, ay, que esto es bueno, mira Ese amor, las drogas son buenas Pero después, al final Cuando ya estás desastre Ahí, ahí ni el amigo le puede ayudar Le dice, ay, pero Dice, mira, ahí dice De más depresión, de más desastre De más grande Cuando está allí Ahí va a decir Tu bebé le dice, ay, que me puede ayudar Y dice, ¿cómo te puede ayudar? Si ese es humano Ese es pecado Ese tiene el pecado de troja, el amor Pero el que sí ayuda Es el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Eso es el Padre El Santo Gracias, hermano Aleluya Gracias a Dios Gracias, hermano En el nombre de Jesús Hermano, dice, hermano En el segundo Corintio, hermano Aleluya Aleluya, Padre En el nombre de Jesús Aleluya En el segundo Corintio, hermano 5.17 Ahí dice, hermano En el nombre de Jesús Padre Aleluya De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas que no pasaron Es que todas las cosas Son hechas nuevas Si nosotros En los jóvenes Estamos en Cristo Vamos a sentir Es en paz Vamos a sentir Ese gozo Que el mundo nos da Porque dice también La palabra ¿Qué es lo mismo? Dice Mi paz no voy Mi paz no tengo Porque yo voy Para el mundo No lo da Porque ese paz Que el mundo No lo da Te hace sentir Desajar Pero el Dios Que te siente Es el Dios Es el paz Quiere que siga Dejando El Dios Quiere que siga Dejando No quiere que pares Sino que predica La verdad Que también dice La palabra La verdad No es libre Cuando esa verdad Nos llena el corazón Cuando esa verdad Nos toca en ese corazón Nos sentamos libres Porque es una cosa Verdad El mundo Después dice Ay Tal de tal Pero ¿Qué pasa Si no es verdad? No van a sentir Ay Es el gozo Pero bueno Aquí está la verdad Y aquí El Dios Nos dio esa paz Nos dio esa gozo Esa alegría Y eso Yo no doy gracias Señor No doy gracias Te da un abrazo Porque el mundo No lo siente Pero nosotros Si lo sentimos Y es un privilegio Es un privilegio Maravilloso Aleluya Oh Santo Gracias Padre Aleluya Padre En el nombre De su Gracias Gracias Oh Santo Padre En el nombre De su hermano De punto No perdón Y como podemos Huir de estas Pasiones Venidas Como hermano A seguir al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Si seguimos a ellos Vamos a ir en paz Vamos a sentir Vamos a sentir En el río Que el mundo No lo puede sentir Como salga Por Dios Como salga Por Dios Como salga Hermano Hermano Yo quiero que todo En Génesis 39 7 al 9 Un principio Muy Es un ejemplo Muy grande En la Biblia Que ya es En el principio De Génesis Y hermano En el nombre Ya sabemos La historia De José Cuando José Se fue En la cárcel Pero antes De eso José ¿Por qué fue José En la cárcel ¿Por qué? Hermano Vamos a leer En la cárcel Por cuando Tú eres Su mujer ¿Cómo pues Haré yo Ese gran animal Y pecaré En la cárcel Hermano José Tenía un temor Él tenía un temor De Dios Él dijo ¿Cómo me pecar a Dios Si Él me daba Esa paz Él sabía que Esa paz El mundo No puede darle Esa paz Él sabía que Dios se cree Ese es el poderoso De Israel Y es el que No te va a ocurrir Y va a ser Por siglos Y por siglos Y siglos Y siglos Hermano Mucho pobre Porque no tiene El temor de Dios No tiene ese temor Porque cuando Ya la entretación Viene Él dice Ya me puedo hacer No tiene ese Temor Para decir No Para Aquí no Porque yo sé Que Dios está conmigo ¿Para qué puede ser eso? Si no Dios Me ha dado algo Más mejor Me ha dado algo Más Que siento Más alegre De lo que el mundo Me da Oh exacto Hermano Jóvenes Enseña Enseña En testimonio También en la escuela Porque si sientes paz También enseña Enseña En paz Porque para Otro joven Siente Lo mismo Y otro joven Siente Alegría Y gozo Porque también Dice En Jeremías Aleluya Padre En nombre de Jesús Dice Jeremías 15 19 En la última parte Del versículo Convirtiás Ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos No Desconvenibles Es lo que tú Estás Con Santo Señor En testimonio Y es que no Que salen del mundo Y convertirlos A ellos Porque ¿Qué Te va a dar A ellos? A otros Solo te va a dar La corona La droga Te va a dar La felicidad Del mundo Pero Dios Te da Algo mejor Que ofrece Algo más Grande del mundo Que dan Porque el mundo Solo hay un poquito Tiempo Y después Ya Morimos Y vamos Cierra En infierno Uno de los dos Pero en nombre De eso Yo prefiero Adorar al Señor Y various Que recognizing Se ¿Qué ¿Qué Lo que Cómo Te Cómo Te Cómo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!